Esta fue la sorpresa que se llevaron los agentes de la policía al llegar a una vivienda que, según las autoridades, fue adecuada por sus propietarios para realizar fiestas clandestinas en Palmira, Valle del Cauca. Para no levantar sospecha, los organizadores del evento convocan a sus posibles asistentes en un punto alejado del lugar, para luego transportarlos en un bus hasta esta casa. Según el informe de la policía, el lugar consta de tres pisos. El primero se encontraba adecuado para formar las reuniones, con cartón para huevos para aislar el ruido. La segunda planta del lugar estaba compuesta por habitaciones, cada una con camas y duchas para quienes quisieran terminar la fiesta, y en el tercer piso estaba habitado por unos residentes. Luego de una denuncia por parte de la ciudadanía, uniformados de la policía encontraron a 50 personas, las cuales incumplían todos los protocolos de bioseguridad, y las medidas restrictivas de toque de que hay ley seca que rigen en el departamento. Durante el presente fin de semana, en el departamento del Valle, se han aplicado alrededor de 663 comparendos por violación a las normas que dispone el aislamiento preventivo para la prevención del COVID-19. En Palmira, durante los dos días en los que han regido las medidas restrictivas, se han impuesto más de 130 comparendos a ciudadanos por desacatar el confinamiento continuo.